¿Qué es la violencia de la pareja? ¿Qué es la violencia de la pareja? En el caso de violencia a ancianos, el 92% de los trabajadores a atención a personas mayores han identificado la coexistencia de maltrato a animales en personas con dependencia. El 45% lo ha detectado de manera intencionada, según el SEC-B. ¿Qué es la violencia de la pareja? Y lo plasman en diferentes estudios sobre dicha violencia, que muchas veces es muy difícil de determinar dado que queda oculta dentro de la esfera doméstica. En pleno siglo XXI sigue siendo aún aceptada y normalizada la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres y su prole en el ámbito privado, donde ésta suele ser aprendida, aceptada y reforzada socialmente. Se estima que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo son víctimas o supervivientes de maltrato, violaciones, asesinatos, etc. Es más, según la OMS, un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por sus parejas. El estudio de la OMS fue de 2013. En España, el 10,9% de las mujeres encuestadas han sufrido maltrato por parte de la pareja en algún momento de su vida. Y un 3% manifestaron que estaban viviendo una situación de violencia de género en el momento de la consulta, según una macroencuesta de violencia de género que se produjo en 2011. En España, de las más de 10.000 mujeres entrevistadas, el 15,5% sufrieron violencia física, sexual o miedo de alguna pareja o expareja en algún momento de su vida. Hay estudios que han puesto de manifiesto que la violencia de género puede afectar a mujeres de diferentes condiciones sociales, económicas, educativas o culturales. No obstante, podemos hablar de condiciones de vulnerabilidad. Mayor presencia de depresión, estrés, ansiedad y desajustes emocionales. El ser inmigrantes o extranjeros. El tener antecedentes familiares de violencia o de tolerancia a la violencia. La dificultad de reconocimiento de la violencia de género. O la discapacidad. Las consecuencias de la violencia de género en las mujeres son numerosas, entre ellas principalmente las alteraciones y los trastornos crónicos para la salud física y mental, con el consiguiente gasto económico y social. Del total de mujeres que han sufrido violencia física y o violencia sexual y o miedo de su pareja o expareja, el 42% ha sufrido lesiones a lo largo de su vida como consecuencia de la violencia. Suponen el 6,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años. De las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género y que tenían hijos en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia de género, el 63,6% afirman que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon estos episodios de violencia. Hay estudios sanitarios en España que muestran la existencia de los diferentes tipos de violencia de género. En este sentido, se ha señalado que la violencia psicológica está presente entre el 16,9% y el 88,5%, mientras que la violencia física lo está entre el 5,4% y el 57,1%. En lo que respecta a la violencia sexual, los estudios en España arrojan porcentajes que van del 3,7% al 22,8%. Más de un 70% de los participantes médicos de atención primaria que cumplieron, que cumplimentaron el cuestionario, habían atendido en su consulta a mujeres víctimas de violencia de género, sin mostrar datos de la intervención de otros profesionales previos o posteriores, como son trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, etc. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido conocimiento de la violencia de género en el 26,8% de los casos. De las mujeres que denunciaron la violencia de género, el 27,5% continuó la relación a pesar de haber interpuesto una denuncia. El 52% de las mujeres que han sufrido violencia física y violencia o violencia sexual o y miedo de su pareja o expareja han acudido a la policía, al juzgado o a algún servicio de ayuda con el consiguiente gasto social y económico. Ahora voy a ofrecer datos sobre el acoso o bullying en aulas españolas. Mirar, de un 55% de los adolescentes defienden el uso de la violencia verbal o amenazas a través de las redes sociales, Twitter, Twenty o Facebook, para obtener lo deseado. Los datos obtenidos establecen cuatro grupos diferenciados de adolescentes en función del uso de la violencia en las redes sociales. Solo un 38,6% de la muestra presenta una conducta proactiva y una conducta basada en valores. El uso de la violencia y la presencia de conductas de acoso por este grupo es muy bajo. El resto de los grupos muestra una vulnerabilidad mayor ante las actitudes y conductas que justifican la violencia. Esta, como fuente de diversión, esta violencia, suele comenzar ejerciéndose hacia los seres vivos victimizables por su indefensión. No olvidemos que una cuarta parte de los escolares adolescentes sufre agresiones de compañeros con frecuencia. Estos datos del Ministerio de Educación, desafortunadamente, suelen oscilar muy poco cada curso escolar. Las personas que trabajan en el ámbito escolar pueden constatar que los agresores muestran constantemente unas características comunes muy alejadas del respeto hacia cualquier ser sintiente. Aquí es donde la educación y el entrenamiento en el área de la inteligencia emocional relacionada con la solidaridad da la respuesta preventiva. Dada la exposición realizada por Beatriz Lucas, Alicia Pérez y Marta Jiménez de la Universidad de Valencia y de La Rioja en 2016 acerca de la evaluación del ciberbullying, Como consecuencia de este, las víctimas suelen tener sentimientos de ansiedad, depresión, indefensión, tristeza, baja autoestima y confianza en sí mismas, así como un pobre ajuste psicosocial. Presentan también bajo rendimiento académico, pobre concentración y absentismo escolar y muestran mayores niveles de estrés, miedo y son más proclives al suicidio. En este sentido, el ciberbullying pone de manifiesto efectos similares al bullying tradicional, es decir, tiene efectos consiguientes, efectos significativos sobre las víctimas a nivel emocional, psicosocial y académico. Además, dichas investigaciones muestran cómo los agresores tienen mayor probabilidad de desconexión moral y falta de empatía y suelen exhibir problemas con el acatamiento de las normas, así como presentar comportamientos agresivos. Asimismo, también tienen mayor riesgo de consumir drogas y presentar conductas delictivas, aislamiento social y dependencias a las tecnologías. Así pues, dado que los programas de respeto hacia los animales mejoran la empatía, trabajan los sentimientos en relación con la indefensión, etc., pueden mejorar y prevenir el autocontrol, autoestima y toma de decisiones ante situaciones de violencia y acoso. Hace más de tres décadas que existen estudios que revelan los primeros datos empíricos entre estudiantes adolescentes. En ellos se apuntaba un nivel de implicación en torno al 10% de la población escolar, casi exclusivamente varones y distribuidos por igual entre bullies y víctimas. En sus conclusiones destaca que ni el tamaño de la escuela ni su ubicación son relevantes en su aparición. Entre los análisis realizados en España con una visión general de la situación en los centros de educación secundaria, destaca el recogido en el informe del Defensor del Pueblo, en su primera edición del año 2000. Apuntaba que el bullying se aprecia en más del 50% de los centros escolares y en más de la mitad de los alumnos. Existe un informe más reciente, del 2007, que ofrece una actualización detallada de la situación y apunta que el porcentaje de alumnos que declara haber observado diferentes tipos de maltrato en muchos casos supera los índices y concreta que la forma de agresión más frecuente es la agresión verbal, insultos, poner motos ofensivos, hablar mal de alguien, que oscila entre el 55,8% y el 49%, seguida por la exclusión social, señalada por más del 22% de los encuestados. La agresión física directa, como pegar, aparece en el 14,2% de los casos. Robar cosas en un 10,5% y romper las cosas de otros el 7,2%. Se sitúan en tercer lugar las amenazas y los chantajes, desde meter miedo a amenazar con armas, oscila entre el 22,7% y el 1%. Se sitúan en tercer lugar las amenazas y los chantajes, desde meter miedo a amenazar con armas, Se sitúan en tercer lugar las amenazas y los chantajes, desde meter miedo a amenazar con armas,